Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. Esta predica se llama Razones Judías para Creer que Jesús era Dios Encarnado. ¿Cómo entendían los judíos del siglo I cuando Jesús nació a Dios y cómo Dios actuaba en el mundo? ¿Cómo? Ubiquémonos en la Judea o en la Jerusalén o en la Canaán del primer siglo. En el contexto cultural histórico que yo vivía, religioso. Y cómo ellos, los judíos, que es al fin y al cabo el pueblo por a quien Dios vino y a través de ellos saldría la salvación, el linaje por el cual el Señor iba a traer a su hijo, cómo ellos tenían o conceptuaban a Dios y su acción en el mundo. Por ejemplo, el deísmo es una postura filosófica que viene ya de la época de los griegos, donde ellos dicen que hay una mente superior, que hay un creador, hay un ser inteligente, hay un Dios, pero que este Dios no tiene una acción independiente, individual en los seres humanos. Él creó el universo, puso sus leyes y dejó que la cosa continúe. No se involucraba con el ser humano. Eso es lo que terminó pensando Anthony Flapp, ¿verdad? Otros eran la mayoría, no la mayoría, todas las culturas en la época de los hebreos o de Jesús eran politeístas. Ellos no podían concebir, los romanos, los griegos, los egipcios, que un solo Dios pudiera tener una mente tan tremendamente poderosa que pueda saber todo lo que ocurre con todas las personas y tomar el control del universo. Entonces, ellos tenían muchos dioses que se dedicaban cada uno a una función específica y según las necesidades aumentaban, aumentaban los dioses. Y ahí venía el politeísmo. Una copia un poco de lo que de alguna manera el catolicismo romano hizo en el sincretismo de empezar a tener un montón de santos para cada tipo de milagros. Es una copia, ¿verdad? Sincretista de lo que eran los politeísmos. Esto hay que decirlo, no hay ningún secreto. Los judíos, si iban a tener un concepto de Dios, tenían que revintirse a las Escrituras porque ellas eran las que hablaban del único verdadero Dios. Fíjate, decir en un mundo donde todo el mundo creía en el politeísmo, hay un solo Dios y ese solo Dios tiene un trato personal con cada quien, era una idea totalmente de contramano para todo lo que aquellos creían. Ellos, por ejemplo, para quitar su conclusión de cómo era Dios y la acción que ellos tendrían en este mundo, ellos se remitieron a la Escritura, especialmente a los libros de los Salmos, Proverbios, Deuteronomio, Génesis, etcétera, los profetas. Ellos veían a Dios de cinco maneras básicas. Voy a mostrarles esas cinco maneras básicas, es un estudio. Primero, ellos hablaban sobre el Dios único que ha hecho al mundo. Esto es importante, como dije, porque todos creían en muchos dioses y que esos dioses crearon el mundo y lo dejaron a su azar. Ellos creían en un Dios que creó el mundo entero y era uno solo, el cual es también el Dios de Israel y es un Dios que sigue actuando en el mundo. Está presente en el mundo en general y en Israel en particular. Entonces, el punto uno es que ellos creían en un Dios único, creador de todas las cosas y activo en cada ser humano y sabiendo todo, 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 teniendo control de todo lo que ocurre. Segundo, hablan sobre la Palabra de Dios, sobre la Torá, sobre los profetas, la Palabra de Dios como Dios mismo. Para el pueblo israelí y para nosotros también, la Biblia es Dios mismo. Esto lo voy a explicar. Por ejemplo, Dios en Génesis habló y dijo, haya luz y hubo luz. La Palabra de Dios es viva para el pueblo hebreo y activa. Y en Isaías tenemos una imagen muy poderosa de la Palabra derramándose como nieve o como lluvia y haciendo que las cosas en este mundo fructifiquen, transformen. Por eso también dice el apóstol, la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada doble fila y penetra hasta partir el alma en la conyuntura y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es un libro más, es un libro que trae literalmente vida, activa algo. Ya hemos tenido mucho ejemplo de ello. Pero fíjense un ejemplo, uno, de la Biblia, sobre el cual ellos se basaban para decir que Dios era la Palabra. La Palabra era Dios, la Palabra de Dios. Isaías 55.10. Vamos a fijarnos un poco. Antiguo Testamento. Isaías 55.10. Dice la Palabra de Dios, porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces los judíos concedían que la Palabra de Dios era fructífera, producía algo, era Dios mismo. Eso voy a explicarlo con más detalle después. El tercer punto es que hablan sobre la sabiduría de Dios. Para el pueblo israelí, la sabiduría era casi una persona, por decirlo de una manera. La Biblia lo habla que era un espíritu, los siete espíritus de Jehová. ¿Conoces ese escandelabro? ¿Verdad? De los siete, las siete velas. Bueno, esos son los siete espíritus que están ahí, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, bueno, etcétera, etcétera. Ahí hablan, ellos decían que la sabiduría, el conocimiento, era literalmente una persona. Ellos concebían a Dios como la sabiduría misma, la sabiduría era Dios. Vemos esto en el libro de Proverbios de forma muy puntual, pero están en todos los libros de la Biblia. El llamado de Dios a la sabiduría, como si la sabiduría fuera una persona con quien uno tiene que tener una relación de amistad. Podemos ver, por ejemplo, en Proverbios, vamos a abrir Proverbios capítulo 1, vamos a ver la personificación de la sabiduría. En el capítulo 1, bueno, en el 8 lo dice amonestaciones de la sabiduría, como si la sabiduría fuese una persona que te reprende o que te enseña. Y en el verso 20 dice la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo simple amareis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Entonces vemos como los judíos personificaban a la sabiduría. La sabiduría actuaba en el mundo. Escuchen, habitaba en Israel y hacía cosas que ayudan a los seres humanos a ser sabios. Y vemos que el pueblo de Israel es un pueblo, es una nación de punta. Están en todas. Premios Nobel, literatura, ciencia, tecnología, militarmente. Son un pueblo realmente muy especial que si lo estudiamos profundamente podemos encontrar a Dios sin ningún problema. Porque una de las reinas de Inglaterra preguntó ¿Cómo puedo creer que Dios existe? ¿Qué pruebas me dan? Y un consejero suyo le dijo estudie la historia de Israel para que usted pueda creer en Dios. Estudie la historia de Israel. Un pueblo perseguido, marginado, un pueblo siempre yendo de contramano al mundo entero, ¿Cómo ha sobrevivido y se ha sostenido a pesar de tanta brutal persecución que ha tenido siempre? Desde Egipto hasta el holocausto y hasta hoy día con todo lo que están viviendo. Justamente mirando algunos videos encontré a un crítico, a un escéptico se llama Sam Harris es un americano, un neurocientífico uno de los cuatro jinetes del ateísmo mundial una mente brillante, ateo cuatro son, los líderes actualmente Fleb dejó su corona y cuatro la tomaron para suplantar a Fleb uno de ellos Sam Harris y le preguntan algunas cuestiones sobre Israel porque había sido él o casualidad es judío su madre es judía su padre es un cuáquero o sea es una religión cristiana ¿verdad? americana y él es hijo judío o es judío, es madre judía y él estaba explicando que aunque él es ateo y no cree en Dios es innegable que este libro sostuvo a Israel durante estos miles de años en medio de situaciones difíciles él lo miraba desde un punto de vista racional decía la cultura la cultura nosotros por ejemplo los paraguayos nos vamos a Buenos Aires un año volvemos y totalmente que hace loco como andamos bestia se hace un fiera ratito algunos inclusive van a Clorinda no me vienen a los tres meses y así y somos así los latinos los americanos los paraguayos los chinos ¿verdad? adoptamos las culturas pero el pueblo hebreo no el pueblo hebreo por ejemplo por ejemplo el hebreo que hablaba Moisés hoy hablan en Israel la moneda israelí es la misma forma con que se llamaba en la época de Moisés si vos si Cristóbal Colón que entre paréntesis era judío también se para acá y habla contigo no le hace entender nada porque ellos por ejemplo la H no la usaban usaban la F ¿verdad? ahí viene fierro en vez de hierro ¿verdad? y el idioma cambia evoluciona el inglés el alemán y un alemán antiguo un inglés antiguo no lo va a entender o hay un hombre que hable ese idioma pero el hebreo no sigue todo sigue igual un judío aunque sea ateo circuncide a sus hijos le enseña los rituales su cultura es muy sólida y está basada en la palabra de Dios y eso según ese ateo es lo que sostiene Israel para que no desaparezca como nación y como pueblo ante tanta persecución la sabiduría este libro proverbial que son enseñados desde pequeños entonces el primer punto era que ellos veían a Dios como como creador y relacionándose con su creación segundo punto a ver usted ayúdenme como esta mañana hablaban de Dios como la palabra de Dios tercero hablaban de Dios como la sabiduría de Dios y el cuarto es que hablaban de Dios como la gloria de Dios ¿qué es la gloria de Dios? voy a explicarlo en un ratito para ellos Dios habitaba literalmente en el templo templo de mármol y oro 75 metros de altura uno de los edificios más imponentes de la antigüedad totalmente destruida en el año 71 por el general Tito en la caída de Jerusalén hoy está ahí el domo en la roca ubicado esa cúpula dorada esa mezquita ahí cuando uno ve las tampas clásicas de Jerusalén ve ese lugar está es la tercera la cuarta mezquita más importante del mundo al costado yo estuve ahí está la de Omar que es la tercera las otras dos están en Medina que es en en Arabia donde tienen ahí la Meca ese es el lugar donde estaba el templo para ello habitaba literalmente ahí Dios es un Shekinah que era Shekinah esa nube de gloria que bajaba viene la palabra hebrea Shakan que significa morar o habitar en un lugar ese lugar era el templo de Jerusalén para los judíos ahí moraba la gloria de Dios de alguna manera los judíos veían al templo como la encarnación de Dios del único verdadero Dios en medio de la humanidad ellos al ver el templo visualizaban a Dios por decir de alguna manera ellos decían literalmente el creador de los cielos y la tierra habita ahí un concepto destruido fue por Cristo cuando él dijo que Pablo dijo a través del espíritu que Dios no habita en manos hechos en edificios hechos por manos de hombres pero cuando ellos vivían en esa época en el templo decían ahí está literalmente Dios ellos creían que el creador del universo hacía morada allí como un pájaro en su nido ahí viene la palabra Shakan entonces el quinto punto es que hablan también de Dios como el espíritu de Dios vemos entonces a ver me ayudan en primer lugar es Dios creador y único de el universo segundo era Dios es su palabra tercero era Dios sabiduría cuarto era Dios es la gloria y quinto Dios es el espíritu de Dios el espíritu de Dios aparece en Génesis 1-2 el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas vemos así durante toda la Biblia el espíritu de Dios dándole a Adán vida dándole a Sansón fuerza dándole a los profetas palabras para hablar palabra de Dios el espíritu habita habitaba según los judíos y hasta hoy día en todas las personas que puedan hacer cosas para la gloria de Dios eso también quería decirles si tu año fue bueno o malo no se refiere a si te casaste si tenés plata si tenemos laburo si estás sano vos tenés que medir como un hijo de Dios tu año si fue bueno o malo de acuerdo a que tanta gloria le has dado a Dios este año tus posturas tu conducta tu hablar tus hechos tus actos dieron o no la gloria a Dios eso es nuestra postura como cristianos para ellos también entonces estas cinco maneras Dios creador de todas las cosas y único y verdadero Dios es su palabra Dios es sabiduría Dios es la gloria de Dios y Dios es el espíritu de Dios estas son las cinco maneras en que ellos concedían a su Dios en el siglo I y seguramente hasta ahora estas cinco formas de hablar de Dios sobre la acción de Dios en este mundo eran modos en que los judíos veían y expresaban su creencia el único verdadero eterno creador de todo y ese Dios seguía presente y activo dentro del mundo Israel se puede ver esto también en el antiguo testamento en la enseñanza rabínica en los rollos del mal muerto y otros textos similares así lo concebido teniendo esto en mente mirando los cuatro evangelios donde vemos la vida de Jesús con estas cinco cosas en mente de cómo se hablaba de Dios en su época descubrimos que Jesús se comportaba hablaba y actuaba y enseñaba como si de alguna manera esos cinco modos de la presencia de Dios en medio de su pueblo estuvieran siendo manifestados en todo lo que Él hacía y enseñaba Jesús lo manifestó y eso podemos verlo en sus enseñanzas en sus actos podemos ver la primera forma en que es un Dios que hizo todas las cosas y que siga actuando en ellas en la declaración que Juan hace en el evangelio Juan ustedes saben Mateo Marcos Lucas y Juan los cuatro libros del Nuevo Testamento Mateo presenta a Cristo como el Rey por eso está su genealogía Marcos le presenta como un siervo por eso no hay genealogía ni nada porque a quien le importa la genealogía un esclavo en Lucas le presenta como hombre porque vemos ahí que decía hijo de hombre hablamos ahí de que se cansó que lloró que se entristeció que se quejó que actuó con ira pero no con pecado sino con ira cuando echó todo la ira dice iraos pero no peque y no necesariamente la ira un pecado pero él echó todo eso del templo ustedes saben se manifiesta como hombre tuvo sed tuvo hambre y en Juan como Dios le presenta el evangelio entonces vemos los cuatro evangelios de esta manera Mateo como Rey Marcos como esclavo allá en el último Juan como Dios y Lucas como hombre allá en el último le presenta al Señor de las cuatro dimensiones de una manera gloriosa esto como dicen los detractores del cristianismo que un montón de ignorantes pastores catingudos con olor a cabra sin letra iban a escribir cosas que tendrían que ser tenían en cuenta en la edad de la tecnología bueno mirá lo que estamos descubriendo si estudiamos la Biblia eso más gloria de otra de Dios pues si eran recontra intelectuales sabiondos me explico lo que te digo bueno era un tipo pensante cranearon nomás no 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 cranearon nada el Espíritu les guió y Dios se glorifica justamente en ellos en los pobres en los ignorantes en los menos queridos bueno Juan 1 1 al 3 quien era Jesús como se presentó Jesús en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho aquí claramente podemos ver como Juan presenta a Jesús como el primer concepto los judíos entendían de él Dios creador de los cielos y la tierra solo por dar un ejemplo de lo mucho que hay en que Jesús es literalmente tratado como Dios creador de todas las cosas entonces podemos ver como concebían a Cristo los primeros cristianos como Dios hecho hombre creador de todas las cosas y eso podemos ver un paralelismo con el concepto de Dios de los judíos voy a ir a un momento rápido tengo que pasar porque cada uno requiere un estudio profundo en cuanto a la segunda forma la de la palabra vemos como Jesús recorre todo Israel y como con su sola orden los ciegos ven los cojos caminan los muertos resucitan su palabra literalmente tiene poder para restaurar y crear y ordenar aún a los seres inanimados eso vemos en el evangelio cuenta la historia de un general no me acuerdo quien fue un general de la época medieval no me acuerdo un poderoso general tal vez si me acordase el nombre muchos le conocerían le dijeron este es el hombre más poderoso de la historia así corría la voz de él así le conocía sus tropas sus generales así le conocían el hombre más poderoso de la historia y este hombre este general juntó a todo su ejército innumerables hombres miles frente al mar sus generales sus capitanes sus soldados su ejército y se paró delante de su ejército y entró al mar hasta la cintura y las olas venían y le pasaban encima y él salía tosiendo con todo su equipo y decía olas paren olas paren olas paren pensaban que estaban locos sale todo empapado y dice oí el rumor de que dicen que yo fui el hombre más que yo soy el hombre más poderoso de la historia quiero decirles que conocía uno que ordenaba las olas que paren y las olas lo obedecían y retiró su ejército de ese lugar le enseñó que él no era el hombre más poderoso del mundo podía tener mucho poder humano pero las olas no le hacían caso la naturaleza no le hacía caso Jesús tuvo según el evangelio la capacidad que solamente con su palabra las cosas se crean él no es que sanaba un ciego que se quedó ciego porque ese Ramón hacía eso en su ojo él literalmente daba ojo al que no tenía cojos que tenían sus pies totalmente doblados se enderezaban en un acto poderoso y milagroso hace poco un tanto un escéptico dijo si es que yo veo un brazo crecer ese milagro ahí voy a creer en Dios bueno ese milagro no lo va a hacer el Señor ya lo hizo en su tiempo para afirmar que él tiene poder creador él va a tener que conformarse con la palabra de Dios para creer en Dios podemos ver también la parábola del sembrador esa es una parábola muy interesante para el pueblo israel porque dice aquí el sembrador salió a sembrar ¿quién es el sembrador? Cristo y dice tiró la semilla cayó en buena tierra y esa semilla dio fruto la semilla que es la palabra de Dios y esto a ellos le remontaba a Isaías 50 que hemos leído donde la palabra de Dios caía en tierra y fructificaba crecía se multiplicaba ellos entendían que había un paralelismo en lo que Jesús decía yo soy el sembrador yo doy mi palabra y esa palabra va a dar fruto claramente podían ellos ver ese paralelismo donde Dios da su palabra según Isaías esa palabra cae a tierra la palabra de Dios tiene dos funciones primer lugar para que crea el escogido y para que blasfeme el impío la palabra de Dios no puede permanecer indistinta ahora por ejemplo con el tema de Arlam para que luego alguien puso gracias a Dios y ya se volvieron locos los ateos y donde estuvo tu Dios 266 días y donde estuvo tu Dios y donde se vuelven locos y ya no paraban bueno está bien está bien ya está tranquilo continuaban las redes sociales era una campaña se vuelven locos se le eriza la piel no pueden estar indistintos a Dios que manera de creer en una persona de aborrecer a alguien que no existe según ellos es como que yo estoy enojadísimo con papá noel porque no me trajo regalo y ese viejo barbudo obeso lleno de colesterol que ni le paga bien a los enanos su empleado y maldigo es tonto pero la palabra de Dios produce algo para bien o para mal según el corazón de la persona que lo reciba eso dice la Biblia no se enojen conmigo por favor también vemos la sabiduría vimos ya Jesús creador de todas las cosas vimos ya la palabra de Dios ahora vemos la sabiduría Jesús clamaba en las calles a los simples les llamaba al arrepentimiento con palabras llenas de escrituras miren estuve estudiando que Jesús nació en la época más difícil del pueblo israel una época había 40% esclavo de la humanidad era 40% esclavo 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 el promedio de vida era de 40 años 50 años lleno de enfermedades analfabetismo absoluto guerras por todos lados inseguridad por todos lados en la oscuridad en la medianoche de la historia Cristo vino a visitar el mundo Dios se encarnó según muchos historiadores Él le predicó a gente realmente ignorante a los verdaderamente simples Él les predicó la parábola por ejemplo de los dos cimientos se conocen mi peca preferida los que siempre están en los casamientos que yo predico saben que la mayoría de las veces predico sobre la parábola de los dos cimientos el que edifica su casa sobre la roca y sobre la arena Jesús enseña Mateo 5, 6, 7 el sermón de la montaña principios espirituales basados en el antiguo testamento y que Él los espiritualizó por ejemplo dice se había dicho que cualquiera que se acostase con una mujer no fuera su esposa adulteraría más yo os digo que cualquiera que mira ya adultera en su corazón se había dicho que tal cosa más yo os digo más yo os digo Él profundizaba la palabra no es que la contradecía profundizaba porque la ley decía con que vos no lo hagas estás bien pero Jesús vino y dijo me vi ahí a la raíz del tema el problema del adulterio está acá y el que cranea acá termina por concretarlo en algún momento entonces aquí ya eliminen espiritualizó profundizó fue a la raíz no es que contradijo la ley de Dios porque Él era Dios mismo el creador de todas las cosas entonces ¿qué ocurre? en estas dos parábolas se puede ver claramente la sabiduría proverbial en su enseñanza y Él dijo edifiquen sobre la roca ¿quién es la roca? Cristo pero sabe a qué se refería específicamente en el contexto a su palabra porque Él dijo cualquiera que oye esta palabra y las hace las comparará a un hombre que edificó su casa sobre una roca la roca es su palabra y la arena la sabiduría del mundo sin Dios y ya saben toda la parábola ya lo he predicado varias veces entonces el Señor llama a edificar su vida sobre su sabiduría el hombre o la mujer que edifica su vida sobre la palabra de Dios sí o sí le irá mejor en este mundo sí o sí su moral sus valores su ética sus principios sí o sí créanme gente que nosotros los que vivimos la palabra de Dios nos va mucho mejor que allá afuera allá afuera hay mucho dolor hay mucho engaño mucha mentira mucha intriga mucho vacío mucho pecado mucha enfermedad así que no duden que el Señor no nos mintió Él dijo la verdad el que edifica su vida sobre la roca la palabra de Dios es una persona prudente sabia de verdad de verdad que edifica su casa sobre algo sólido su vida su alma y su familia entonces al hablar de Jesús edificar su casa sobre la roca se entiende que es sobre Él pero es más claro que es el que edifica su vida usando como fundamento su palabra que es Él mismo y acá voy a aclarar así como Dios y su palabra son uno así también Jesús y su palabra son uno no se puede disociar a Jesús de su mensaje oí por ahí algunos que dicen por ejemplo yo creo en Dios en Cristo pero no creo en todo lo que Él dijo entonces no creo en Cristo porque si vos no crees en todo lo que Él dijo Él mintió y entonces no es Dios y Él es Dios vos no puedes decir me gusta la enseñanza de Jesús pero Él fue un gran profeta un fue un gran maestro fue un gran místico o llamarle como quiera ¿cuál es el problema llamarle a Jesús maestro profeta gran hombre rabí ¿cuál es el problema? que todos esos títulos lo hacen menor a lo que es Él Dios lo hace menor a Dios entonces no podemos decir yo creo en Jesús pero no en su palabra ¿por qué? porque Cristo es lo mismo que su palabra ¿qué significa? nosotros no somos lo mismo que nuestra palabra nosotros somos una cosa y decimos otra cosa aparentamos otra cosa ¿verdad? porque lógicamente si vamos a decir todos los grandes somos terribles yo por lo menos me imagino una persona que va a trabajar en un lugar y le dice al jefe señor acá está mi currículo me ha tomado años de esfuerzo llegar a donde llegué creo que esta empresa me puede dar la proyección que necesito señor gerente soy una persona servicial muy puntual con mucha excelencia no va a tener problemas conmigo en ese aspecto todo eso puede ser cierto pero si él va a hablar sin mentir va a decir pero también como todo ser humano tengo algunos efectos por ejemplo me gusta hablar mal de la gente soy una persona ambidiosa y la verdad que en el fondo lo que yo quisiera en unos años es estar en su lugar y quitarle su puesto porque voy a ganar una fortuna y tener un lugar asegurado no vamos más y eso me explico lo que te digo bueno Dios lo que él dice él es algunos dicen yo soy yo soy super puntual y no es así o no yo soy super dadivoso o soy super humilde es más creo que es mi principal virtud ser humilde no es humilde mentira nosotros estamos muy engañados inclusive hay gente que cree cosas que no es vos le decís vos estás loco yo soy vos sos mi amigo no soy así claro que soy así te voy a decir a veces están realmente engañados muchas mujeres habrán dado cuenta que su marido no son los que eran sus novios no su novio anterior ese que ahora era su novio abría la puerta una tensión apagaba una maravilla como el pavo ese que levanta su cola y está ahí tratando de conquistar nomás pero puede asegurarte la partida y bueno y ya entramos en la rutina ya o no es así por eso es que es peligroso que una chica diga es un amor y cuánto le conoce hace dos meses no no puede ser otro tema no voy a fundir el año tuvimos tan lindo año ay pastor hoy me está acompañando por primera la iglesia tiene un corazón para con Dios tranquilo y ya conozco muchos paquetes que vinieron seis meses están acá y no ligaron nada y Rajob y el ruso se mandaron a la iglesia hablando peste de la iglesia y de la chica evangélica que no se quería ir a la cama hermanos carabemos incluyendo el mío hermanos así somos somos así si te diría no yo no soy así hermanos yo soy un pastor serio también le iba a mentir yo también soy un ser humano solamente Cristo podría haber dicho yo y mi palabra somos uno perdón por ahí se le vino por primero y justo y yo dije esto a lo mejor estoy hablando de otro yo no sé nadie me dijo nada justamente la otra una chica me dijo pastor vos hiciste un chiste y yo le traje a ese muchacho ese día y se molestó por lo que vos dijiste y y nos vino mal y le decía por tu culpa se va a perder esa alma pobrecito porque es sensible que ella le dije yo chinganga decíle que venga a hablar conmigo no ya no quiere más a ver nada se ofendió vos no sos quien para juzgar a nadie me dijo y si y te dejó si y te quedó bueno dice que Dios me usó para tus bendiciones dice no sé mi papá no le gusta a mi mamá no le gusta a mi hermano no le gusta a vos no te gusta pero yo tengo discernimiento también pastor yo también sé lo que quiero pero sos muy joven 17 años tengo pastor bueno te cuento esa otra historia bueno la sabiduría la sabiduría para los judíos habitaba en Israel y de ahí era luz del mundo Jesús nunca salió a Israel salvo cuatro años cuando era niño él nunca salió a los límites de Israel él predicó en Israel y de Israel al mundo a través de sus discípulos y sus pastores la cuarta forma de ver la gloria de Dios que la gloria de Dios habitaba en el templo y Jesús se comparaba como si él mismo fuese el templo personificado fíjense dice que si destruyen ese templo en tres días lo edificaría dando a entender sus tres días de muerte y resurrección su celo por la casa de sus padres echando los mercaderes hablaba literalmente como si ese templo físico fuera su casa particular y de nadie más cuando Jesús le dice a Pedro Pedro vamos a ir al templo pero hay que pagar dos dragmas de impuesto para entrar ahí ¿te parece lícito o legal que alguien pague por entrar en su propia casa? no señor pero por a causa de los judíos y a causa de las leyes anda y pesca agarra un pescado quita ahí de su boca una moneda que vas a encontrar y paga tu impuesto y el mío pero legalmente yo no tengo por qué hacer eso porque esa es mi casa yo soy el dueño yo habito ahí el judío que veía a Dios como el templo encarnado decía esperan ¿qué pasa con este? y lo más claro Jesús decía tus pecados te son perdonados ¿quién es este que se hace Dios? ¿por qué decían eso? porque había una sola forma de que se han perdonado los pecados de los israelíes tenían que ir a hacer sacrificio en el templo solamente aquellos que llegaban al templo y sacrificaron a un animal y eran perdonados por Dios a través de los sacerdotes no había otra manera el judío que viva donde viva tenía que venir a Jerusalén a hacer sacrificio y cuando Jesús dice tus pecados son perdonados él estaba diciendo no necesitan ni un sacrificio porque yo sé ese sacrificio yo soy el templo de Dios que deambula llevando perdón gracia y favor a todos los que se acercan a mí él era el templo literalmente y la quinta forma es por el Espíritu de Dios Jesús dijo si yo por el Espíritu de Dios expulso a los demonios es que el Reino de Dios ha venido a vosotros y podemos ver como el Espíritu de Dios incluso actuaba de forma independiente a Cristo cuando él por ejemplo iba entre la multitud para sanar a la hija de Jairo apretado en esas callezuelas ahí de callejuelas ahí de Jerusalén los discípulos así más o menos rodeándole tipo guardaespaldas todo el mundo le apretaba le tocaba él para y dice quien me ha tocado y Pedro se conoce la historia Pedro le dice pero Señor todo el mundo te aprieta y tú preguntas quien está tocándote y él dice alguien me tocó con fe porque virtud y fuerza salieron de mí era la mujer con flujo de sangre que dijo con que solamente toque el borde de su manto yo seré sana y Jesús no estaba consciente de eso el Espíritu Santo de forma independiente hizo la obra porque vio a alguien con fe literalmente el Espíritu de Dios así como ellos creían habitaba en ese hombre literalmente eran como dos personas en uno aunque son tres y así podemos ver que Jesús nos dice no dice no dice Jesús yo soy la segunda persona de la Trinidad créanlo o no no sino que él está dando muestra de que realmente es Dios es la persona de la Trinidad si vemos el contexto cultural si vemos las profecías si vemos las expectativas de la época de Cristo él está afirmando con sus enseñanzas y con su conducta de que él era el Dios creador de los cielos y de la tierra que descendió a estar en su pueblo ahora Emmanuel Dios con nosotros solo que ese Dios no se estaba manifestando por medio de la palabra la sabiduría la gloria sino que se estaba manifestando literal y físicamente en él en su cuerpo él era el Dios hecho hombre ahora este tema de la Trinidad siempre es controversial porque es un misterio misterio significa que Dios no nos reveló o porque no lo vamos a poder entender o porque él no le plaza hacerlo pero la Biblia habla de la Trinidad pero muchos acusan al cristianismo de ser una de ser una religión politeísta porque creen en tres dioses no son tres dioses yo le quiero explicar algo son un solo Dios son tres personas en una misma esencia significa que la esencia es Dios tres personas en una misma esencia oirá pero cuál es la diferencia pastor te explico la diferencia es esta tres personas en una misma esencia es una cosa tres personas con tres esencias que serían tres dioses es otra otra ecuación la ecuación de tres personas en tres esencias es esta uno más uno más uno cuánto es uno más uno más uno es tres pero cuando son tres personas en una misma esencia la ecuación cambia esta uno por uno por uno cuánto es uno por uno por uno uno no es Jesús la trinidad cristiana no es uno más uno más uno es tres ni un ejemplo se adecua el ejemplo del huevo no porque aunque tiene cáscara yema y clara no son la misma esencia el agua tampoco porque el agua es gaseosa es sólida es líquida pero es la misma agua y Dios no es que viene como padre viene como hijo viene como espíritu no son tres en uno por eso Jesús estando acá dijo Dios padre y le hablaba a quien estaba hablando si él estaba ahí estaba hablando una persona a la otra persona con la misma esencia es como el triángulo tres ángulos pero una misma figura tres ángulos independientes pero una misma figura esa es la única aplicación más o menos gráfica que podemos ver en la trinidad pero el tema de la trinidad es que se manifiesta en toda la biblia hagamos al hombre a nuestro y más ángel descansa descendamos pero no le habla a los ángeles pues los ángeles no son creadores está hablando el nombre de los him es un nombre plural es como que te llame Ramones o Emilios raro eso es ya la trinidad se manifiesta al principio pero era un solo Dios con una misma naturaleza tres dioses perdón tres personas con una misma naturaleza un solo Dios entonces el pueblo israeli veía entonces a Cristo perdón a Dios como el creador de los cielos y la tierra como la palabra como la sabiduría como la gloria como el espíritu y aquí en esta prédica vimos como esas tres cosas esas cinco cosas se manifestaron claramente en Cristo por eso servimos este argumento para decir una vez más que el Dios hecho hombre la esperanza de la humanidad vino a habitar en medio nuestro y nos ha escogido en su gracia y en su favor amén hermanos queridos esta prédica es para que ustedes la vuelvan a leer vamos o a estudiar o vayan a mirarlo aquí por por el internet después cuando hacemos en youtube para que ustedes aprendan y sepan y conozcan quien es su único y verdadero Dios y digan como Pablo yo sé en quien he creído y de ninguna cosa hago caso sino que dejando lo que queda atrás prosigo a la meta del llamamiento supremo en Cristo Jesús él estaba enfocado él dijo yo sé en quien creo mi pasado ha sido río en mi mi presente es bueno porque estoy con Dios y mi futuro es seguro porque habitaré en su presencia y con esa visión de conocer a Dios de saber que nuestra fe es totalmente racional en el sentido de que está totalmente sustentada en sí misma que Jesús es único y exclusivo en la historia de la humanidad y que da muestra de que el verdadero Dios enfoquemos así el 2015 con una fe en buscar la gloria de Dios en todo lo que hagamos pueden ponerse en pie por favor y darle un aplauso al Señor es para el Señor para adorar a Dios sé que me amas hoy me postre